Ya están en Perú, los guerreros de Puerto Rico pisaron suelo peruano para la revancha contra Esto es Guerra. Todo es un misterio, ya que la producción boricua habría decidido que no se graben los ensayos ni su llegada. Faltaban que presenten a dos integrantes, sin embargo, alerta de spoiler, Memo y Tor se unieron a la selección. Según los asistentes de producción peruanos que subieron en el ensayo de Puerto Rico, los boricuas tienen un gran nivel y no estarían dispuestos a dejarse ganar. Siete varones y cinco mujeres defenderán su título en la revancha contra Esto es Guerra, que durará una semana. Además, el circuito final será de 700 metros. El día sábado fue el turno de su exguerra Perú y toda la selección ensayó en su set los Juegos de Guerreros Puerto Rico. Marcela, escúchame. ¿Necesita ensayar pasar por este tubo? ¿Necesita ensayar pasar por este tubo? ¿Qué? ¿Tú crees que no? ¿O se está mal? No. Ya, paramos la del ensayo. Para el ensayo. La pregunta break es la siguiente. ¿Quién crees que ganará esta revancha internacional? Eso es Guerra Perú o Guerreros Puerto Rico. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.